La primera vez que me viste... Me gustó como te paraste en la puerta y... Entonces me viste y me clavaste la mirada. Pensaste que era amor a primera vista. La verdad es que empiezo a pensar que lo fue. No es como los demás. Sentí como si mi vida acabase de empezar. ¿A qué se dedica? Es un hippie. Cállate. Te queremos, Florence. Cásate con ella. Sabes, Florence, ha sido precioso. Debes de ser la persona más carca de toda la civilización occidental. Pero me quieres. Por eso te quiero. ¡Bravo! Déjame besarte el bebé. ¡Estupido! La verdad es que tengo algo de miedo. Te cuento un secreto. Algo te inquieta, Flo. Tengo que irme. No es tarde para echarse atrás. Sentí como un espacio se abría a mi alrededor. Nos amamos. Y juntos podemos ser libres. Por Dios, Florence, ¿qué te está pasando? ¿Acaso te has olvidado de que nos hemos casado hoy?